¿Qué delicia estar aquí en Río de Janeiro? Qué delicia que hayas escogido este lugar paradisíaco para grabar La mujer que yo amo. Primeramente esta canción la fui guardando, la fui guardando, la fui guardando hasta el momento preciso que yo sintiera que podíamos tener los medios listos para que nos atendieran, porque es una canción muy especial. ¿Por qué decidirte en este país paradisíaco? Es por la rítmica de la canción, por la cultura de la gente de acá y porque la mayoría de la instrumentación que lleva de fondo es instrumentación sudamericana. Y fueron precisamente las enigmáticas favelas brasileñas escenarios escogidos para este rodaje. Está increíble como lo construyeron y todo tiene que estar a ras de cerro y no hay una sola calle, todo es un callejón, es un callejóncito, lo vas a ver en el video, los callejóncitos. Sin duda, esta fusión con ritmos cariocas será toda una sorpresa para los admiradores de Pancho Barraza. Quiero darle a la gente algo diferente, algo diferente que al final de cuentas viene siendo lo mismo. Cuando estamos queriéndole poner un nombre a este disco y definirlo, ¿qué es el disco? Entonces todos caímos en la conclusión de que simplemente es Pancho Barraza. ¿Y cómo te trató el pueblo de Brasil? De maravilla, déjame decirte por qué. De entrada, cuando quisimos, yo les dije, yo quiero grabar en las favelas. No se puede entrar a las favelas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No te van a dejar hacer nada. No se controlan solas, no se controlan por el gobierno. Entonces, se llegó a un acuerdo con la comunidad de las favelas. Tiene un costo, tiene un costo que te permitan entrar a las favelas y ellos te cuidan. Y toda la comunidad me ayudó a grabar. Los bailarines, las bailarinas, la gente que sale en el video son gente de las favelas. Bueno, upbringing is fundamental. I mean, it's something that we talk about in the film. And we were both very loved. And when you come from... Maybe it's time to let the old ways down.